Bueno muchachos sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos con un nuevo juego para el canal Bueno, un nuevo juego, continuamos con el juego este de Minecraft Story Mode de Telltale Games Y toca ahora el episodio número 5, La Orden, que en definitiva debería ser el último episodio Pero bueno, los señores de Telltale nos han querido sorprender y han agregado más episodios Por lo que leí agregaron 3 nuevos episodios, que sería el episodio 6, Un portal hacia el misterioso El episodio 7, Exceso denegado Y el episodio 8, El fin del viaje Que de hecho está con signos de interrogación, o sea que nada se sabe, nada se sabe si ahí termina o no Pero bueno, de momento estamos en el que sería el último capítulo, entre comillas por así decirlo, de lo que estaba predestinado en el juego Ok, así que bueno, voy a asegurarme de que esto está grabando, sí, perfecto, está grabando Y como siempre vamos a jugarlo a 1080p a 60fps con los gráficos al máximo para disfrutar de gameplay en su máxima calidad Así que si es primera vez que ves el video, si es primera vez que ves el canal, perdón, gracias a este video, a este gameplay Te sugiero que te suscribas para que no te pierdas la serie, así como más juegos que se suben diariamente al canal El resto de los episodios está obviamente en lista de reproducciones previamente guardadas en el canal por si desean echarle un vistazo Dicho esto, continuamos Perfecto Vamos a ir hacia la derecha para luchar contra enemigos Empezamos luchando de inmediato, esto me gusta Oh, tengo espada de diamante, encantada No soy rival para mí Dios mío Oh, shit Muy bien, muy bien I love it, I love it Oh, shit Es verdad que estas cosas aparecen de repente Tengo que estar con las manos en el teclado para no perderme, ¿saben? Para no cagarla Espero que no hayan muchos subtítulos en francés, ¿saben? O en italiano, el idioma que estaban... En portugués, en portugués Uuuh, apretámosla, eh Dios mío Dios mío Es que lo echaba de menú Lo extrañaba, gente Lo extrañaba Esto es la intro, ¿saben? Dios mío Qué trampa más buena, loco Me dieron ganas de jugar Minecraft En verdad ¿Hubo? Por la gloria, orden de la piedra Vamos a buscar algún tesoro Ahí está Muy buena Muy buena Ok Explora el templito Una palanca Vamos a mirarla Primero que todo Y si la usamos, a ver Supongo que pasa por abajo, ¿eh? Petra 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 ¿Quién es Petra? He 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 Mujer Mi amiga Petra, loco ¿Cómo estás tan cambiada? ¿Cómo te sientes últimamente? Que bueno que esté bien mi amiguita Bueno, yo me preocupo por ti ¿Qué piensas de este templo? Creo que me gustaría estar en una lucha Que hacer todas estas cosas de pincel Pero, estoy feliz que No sé si, no sé si, no sé si ¿Qué piensas de intel sobre este lugar fue bueno? Ah, gente, vamos a grabar el episodio este completo, ¿ok? No vamos a dividir los capítulos ni nada Vamos a grabar el episodio número 5 de una De una sola corrida para no estar, para que sea más fácil de entender, ¿saben? Para que al empezar a verlo, bueno, pueda tener el final en este mismo episodio y no haya división, no haya complicaciones, bueno, detalles Vamos a grabarlo todo de corrido ¿Cómo conocí por este lugar? Ok, momento muchachos, voy a ver si esto está grabando Perfecto, estoy grabando con otro programa, entonces por eso Por eso, disculpen, disculpen Palanquita, vamos a usarla Olivia, ¿qué tal? Hola, Olivia ¿Sí? ¿Disfrutando de la Casa del Tesoro? ¿Entonces, has estado teniendo un buen tiempo para pescar por tesoro? Si me hubieras preguntado hace un par de meses Nunca hubiera pensado que me gustara toda esta aventura y pescar por tesoro Pero, en realidad, ha sido un buen tiempo Y he estado obteniendo muchas cosas geniales para construir ¿Qué tesoro esperas encontrar? ¿Qué tesoro esperas encontrar? Bueno, he estado trabajando en un diseño que podría usar otro par de dispensarios Pero algunas cuchas de coco también serían geniales ¿Todo muy brillante? Bueno, estos canales de lava son bloqueados en lugares estratégicos a través de los lugares por esos pistones Desbloquearlos y supongo que algo genial va a suceder Ok, voy a descubrir esto Nunca te dudé por un minuto Ah, gente, se me había olvidado mencionarles Tengo otro traje porque, como tuve un problema con el PC se me borró todo lo que tenía antes Entonces, eh, bueno Estoy... Básicamente hay algunas decisiones que están Por ejemplo, el tema del traje que está cambiado Pero bueno, son detalles, son detalles que no puedes usar Axel, amigo ¿Cómo va todo? ¿Qué crees que encontraremos? ¿Qué crees que encontraremos? Oh, hombre, bueno Quiero hacer un cuarto con un flujo de emeraldo, ¿verdad? ¿Quién no? Estoy, como, de cuatro emeraldes Así que obtener algunas emeraldes sería bastante dulce Enemeralde, este hombre Ah, eh, por lo que parece El tema del... De la... Del enemigo ese grande Se acabó Y ahora estamos como en la orden, ¿sabes? Entonces estamos haciendo cosas de la orden, entre comillas Pero... Bueno Todos creamos un tesoro Man, tenemos las mejores aventuras, ¿no? Sí Es bastante dulce Estaba preocupado Si no estaría tan cool O tan inteligente O tan inteligente O lo que sea Para estar en la orden de la estona Gracias por siempre creer en mí, amigo ¿Alguna idea? Axel, ¿qué piensas de la situación? Um... No lo sé De la situación De la... 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 Ok... Te entraña hablar contigo, amigo Axel Muy bien Eh... Ahora esto vamos a tener que hacerlo en orden, parece A ver Vamos a usar esto Se bloqueó No pasa nada, a ver y si hacemos este No funciona, what? A ver No No, 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 no No, 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 no Y este, este primero Ya Este es el primero Y si aprieto ahora este No Shit Bueno entonces, pero es que recién lo hice así Uy, se bloqueó también entonces no entiendo mucho Vamos a hacerlo otra vez A ver y para el otro lado hay más No Este es el primero, eso Es seguro 100% 100% Let's go al segundo Ven que ahora ese muere Y si ahora prendo este Ahora si Pues Conducto de lava Mirar No se tu, pero yo no vi nada No se tu, pero yo no vi nada Ahora si, ahora si DonTeam No se tu, pero yo no vi nada Ok No se tu 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 Que pase tiempo. Oh si, muchas aventuras juntos, eh. Eso mismo ha pasado todo, loco. Lo que acaba de decir es todo lo que ha pasado en los episodios anteriores, muchachos. Cofre, numero uno. Eh, 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 cago no se queda en un cofre, lol. Hey, es un cofre. Hey, esto me recuerda a ese momento cuando tienes un cofre de la casa de la hermana. Y yo estaba súper jealous de ti. Jaja, verdad. Es tuyo si quieres. Soy tan buen amigo. Un pumpkin, no es malo. Supongo que eso podría ser útil si fuéramos a Endermen. Y parece que tenemos otra cosa en aquí. Es... ¿Qué? ¿Esto es un encantamiento? ¿Esto es un encantamiento? No lo sé. No lo sé. He visto a la gente poner un enchantment en Flint and Steel antes. Pero eso no es un enchantment. Puedes darla un golpe y encontrarlo. Ok, Flint and Steel, haz tu cosa. Oh, shit. A luchar, a luchar, a luchar, a luchar. O a correr. O a estar con la mano en el teclado, ah, por si acaso. Látego bien, guerrero. Voy a seguir a mi Petra. A mi Petra. A mi Petra. Es la técnica que tengo con ella. Dios mío. Uy, chicos. Eso fue increíble. Ok, ok. No fue malo. No fue malo. Al menos, de momento, no hay error en el subtítulo, ah. Así que muy bien. Oh, todos estos mobs, ¿dónde termina? Eso estuvo cerca, no estaba preparado para esa flecha. Ni para eso tampoco. Ay, pero se está quemando la escalera. Se está quemando la escalera, loco. Tenemos que correr. A escalar, a escalar. A escalar, a escalar. Ok, vamos a salir a esta. Tzuzuru Tz. Nooo. ¿Por qué tiene que ser cerdas de cerdas? La única manera de salir de aquí es a través de ellos, así que listo. ¡El túnel! ¡Está cerrando! No puedo creer que solo vi eso. ¡Eso fue increíble! ¿Por qué no hay nadie se preocupa? Estamos en el interior, Axel. ¡Tenemos que mover! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Je! ¡Qué divertido! Ok, ¿qué debería agarrar primero? ¡El grado! ¡No! ¡Ese es cerdas! ¡Wow! ¡Bueno, bueno! ¿Dónde conseguiste el nuevo jugo? ¡Hm! ¡Se ve un poco sofisticado para ti! ¿Este quién es? ¡Lol! ¡Aiden y los cobardes! ¡No vivimos en una cava! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Es un Aiden y los Cajos! ¡Sí! ¡Los Cajos! ¡No es nuestro nombre! ¡¿Qué es nuestro nombre? ¿Entonces, ¿qué son los Ocelots? ¿Has haciendo aquí, por lo tanto? ¡Los Ocelots eran la ganga de Lucas! ¡Ah, Lucas era mi amigo, el rubio! ¡Ah, Lucas era mi amigo, el rubio! ¡Blazerrods! 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 ¡Suscríbete, Gil! ¡Sorry, boss! ¡No lo hagas de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Es demasiado malo! Pensaba que Ocelots era mucho cooler. ¡Eso es lo que dije! ¡Suscríbete, Gil! ¿Dónde está Lucas, eh? ¿Dónde está Lucas, eh? El momento en que la orden decidió que estabas genial... ... Mmm... ¡No! ¡Hey! ¡Lucas es 10 veces el hombre que eres! ¡Orrr! ¡Es un héroe! ¡Sí, Lucas es un héroe! ¡Es más que puedo decir en frente a ti, creeps! Probablemente crees que esa cosa te hace tan especial... ¡Clásico, Jesse! ¡Uy! 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 ¡Blazerrods! Está hablando del pehernal, ¿sabes? ¡Exacto! Vamos a desenmainar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Eso no parece seguro, eso no parece seguro Tú construiste esta, esta cosa Nadie lo quiere Y ahora, ahora no es el malo, ¿saben? Está con nosotros, pero es que... No sabes, Jesse, pero tengo justo tanto derecho de construir algo como todas estas personas, ¿no? Están solo contentos de que tengo visión Bueno, tienen... Tienen... Comunidad de planeamiento ¡Blech! Lo siento, Ivor, pero tu casa es demasiado peligroso para la comunidad ¡Suscríbete a todos! ¿Sabes? La gente... Es toda democracia, es democracia Tengo algo que mostraste, vamos a investigar la fortaleza, la vento de Dubasa Tengo algo que mostraste Tengo algo en ese templo que nos contamos ¿Qué? ¿Te lo hiciste? Ha, 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 ha Sí, bien vernos de nuevo ¡Vamos a hacer la comida! Voy a traer las caras No hay que decirle a quien escucha ¡Hm! ¡Me encuentras en la sala de tránsito! ¡Ten minutos! ¡Y traiga la cosa que encontraste! ¡Hm! 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 Me van a buscar llaro esta gente ¡Buen trabajo hoy chicos! No te vengan sin problema ¡Buen trabajo hoy chicos! ¡No te vengan sin problema! ¡No te vengan sin problema! ¡Buen trabajo hoy chicos! ¡No te vengan! ¡Vamos a ver por el aire para que el volumen la verano! ¡Buen trabajo hoy! Este lugar se forma realmente ¡Genial! ¡Wow! ¡Lucas! ¡Claro que me enganche! ¡Oh, no creo! Lucas se ha vuelto I'm not going to beat around the bush here The last time we saw each other with the ocelots and Wither Storm and everything I'm not happy about how things went down and well. I want to patch things up I'm tired of us not talking to each other so I'm sorry I must tha am yoga Es, ah... Me parece bueno estar de nuevo. Oh, wow. Lo has enfriado. Yo... él. Sí... ¿Cómo estás? Era mi amigo, loco. Y, por un minuto, puedo pretenderme que está en otra sala o... buscando caras. Estuvo cuatro episodios con nosotros todos, ¿sabes? En todos momentos. Ruben se llamaba. Ruben. Estoy muy desgraciado. Ok, chicos. Yo prometí que no solo estaba aquí para bombar a todos. En realidad me volví porque necesito decirles algo. Es acerca de este rato extraño que tuve... con Aiden. ¿Qué? ¡Ugh! Me odio a este rato. Lo que tú dijiste o lo que hiciste, lo que realmente llegaste a él. ¡Oh, genial! ¿Y qué tenía que decirle? Aparentemente alguien le dijo a que Ivor te da un típ, algún tipo de heredad. Él realmente quería encontrarlo primero. Ha! Hacenlo. Él ha sido tan orgulloso de ti y el resto de la orden desde que te salvaste el mundo de la Witherstorm. Estaba convencido de que él era supposed a ser un heró. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Wow... ¡Qué brillo extraño! Sí, lo sé, lo que estoy meantando para... ¡Lo encontré! ¡No! ¡Dude, ¿qué pasa con ti? Esto es el gran encontro de nuestro tiempo. ¿De verdad es tan especial? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Puedo explicarlo más que eso? El Eversource es un objeto de poder increíble. Pocionado por los viejos de la construcción. Esa es una especie de hermosa o artefacto que le dieron un almacén de material precioso. Pensé en eso, Jesse. El templo debe ser un lugar de hiding. ¡Wow! Los viejos de la construcción? Te aprendes algo nuevo todos los días. Yo todavía estoy tratando de cerrarme en el Eversource. Ok, entonces flint y steel podría tener el enchantamiento de la construcción de la construcción. Pero ¿cómo sabes que eso es donde esta Eversource es? Yo he viajado cerca y lejos, Jesse. Y ese templo, ese flint y steel, es el único provecho que nunca he visto de los viejos de la construcción. Eso parece que es una buena opinión. Los viejos de la construcción, los viejos de la construcción, los misterios de los viejos. Sabes que estoy en el. ¡Excelente! Voy a preparar mis aventuras de las cosas inmediatamente. Espera, él viene? ¡Wow! Parece que ustedes tienen mucho que llegar. Yo, uh, supongo que voy a retirar. ¡Ni, tú vienes! Pero necesito un buffer entre mí y Eivor. ¡Vamos a ir! Dios mío, vamos con Eivor ahora. Nuestro archienemigo. Se volvió nuestro aliado. Esto es tan emocionante. ¡Ja, ja, ja! ¡Adventura! Lucas, sé que es el día de hoy, pero veamos nuestras espacias, ¿ok? No puedo creer que nos traemos a Ivor con nosotros. Quiero decir, es bueno que él esté tan emocionado, pero... ¡Ah! ¡No hay un gran truco para él, ser un compañero! ¡Oh, vamos, él es súper divertido y me hace rir. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero creo que... ¡Estas árboles son enormes! ¡Me encanta tanto! ¡Es simplemente... ...a veces me da a mis nervios. ¡Rimarcable! ¡Mira a esta arquitectura! ¡Eso vieja! ¡Eso exquisita! ¡Ahhh! ¡Esta es de como creí que sería! ¡Excepto menos la caja! ¡Mue sueño pesado! ¡Tienes en la Higur! ¡En el premio a Ivor! ¡Hey, no nos vamos a quedar todos enamorados con la arquitectura ahora! ¡Tienes un tráseco a encontrar! Oh, se enojó. ¡Wow! ¡Se ve muy diferente durante el día! ¿Estamos en algo parecido a lo de antes? Ah, pero ya no funcionan. Claro. Petra. ¿Qué pasa, Petra? Ah, volvimos al mismo lugar, LOL. Recién lo captó. Ah, volvimos al mismo lugar. El Terrible Hype. El Terrible Hype. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Nada más? No más, no más. Eh... ¿Y ahora? Aquí, aquí, aquí. Vamos a trepar. Vamos a trepar. Vamos, chicas. Vamos a trepar. Patrón en la pared. Patrón en la pared. Patrón. 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 Dios mío, no veo nada. Bernal de acero Ah, mira Estos son mis objetos del inventario, ¿saben? Esto no lo había visto Bueno, parece que es muy prometido Jesse, ¿qué ves? ¿Es algún tipo de portal? Es como pensaba Es espectacular Pero ¿dónde está el camino? No sé Este portal, no es como cualquier cosa que he visto Oh, y este Ah, este es el de la otra Puta madre, que pesado Yo sabía que eres bueno para algo Tú eres bastante fácil de seguir, ¿sabes eso? ¿Por qué eres tan un herramienta? Tu pequeña aventura está terminada, Jesse Es hora de ir a casa Descubre, Jesse Nos vamos a ir a través de ese portal ahora Oh, no way Aiden, estás terminado Aquí es donde se termina Bien, blazeros Hazme un camino Ok Somos en la orden Y no nos vas a ganar De ninguna manera Oye, pero si lo hice bien Tenemos que detener a Aiden Perfecto La otra opción de ir a buscar a mis amigos No sé Quiero ir a la aventura Al choque, ¿saben? De una Surprisamente pesado Yo soy El peso El peso En el peso Gracias Muchas gracias Ahí vas Es fácil Ahora Gracias 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 Definitivamente no quiero caer ahí. Ok, ¿qué ha pasado? ¿Cómo funcionó ese portal? Supongo que es lo mismo que un portal a la nether works, excepto a un mundo completamente diferente. Estamos en una isla flotante y no hay nada más. Amigos, ¿y esto? ¿Este es nuestro pueblo? Ahí estábamos nosotros antes, ¿o no? Oh, eso es distinto. Es como una ciudad. Volar, volar, volar. Tenemos un montón de trabajo. Vamos a ver. Seguido en una ciudad, lo veo. Esta es la ciudad es definitivamente suficiente. ¿De verdad? Si, si nos arregla toda esta es la ciudad, nos debería tener suficiente para ir hacia allá. Ok. Y mira el otro, mira el Ivor, mira el Ivor ¿Hay algún problema? ¿Por qué esta prohibido? ¿Por qué esta prohibido? Entonces el otro están acá, al parecer están acá. El destacho de oro es hermoso. Wow, eso es absolutamente hermoso. Sí, claramente el Eversource es capaz de de cosas maravillosas. ¡Y cuando tengo mis manos en él! Hey, ¿qué tal si tomas una gran vacuna y encontrarla primero? ¡Sí, sí, 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 sí! Solo estoy emocionado. Y así como Aiden ha estado últimamente, si él obtiene esa cosa, sería malo. Bueno, si le damos a él, él no podrá tener sus manos en él. Tenemos que pasar desapercibido. Tengo que pensar que tal vez deberíamos intentar mantener un profil bajo mientras buscamos el final. Estas personas parecen bastante desapercibidas de nosotros. ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Es bonito que... Busca la posada! Edificio, a ver... De fabricación. ¡No te preocupes, todos! Tu turno llegará en tiempo. Por favor, tiene tus materiales listos cuando llegas a la mesa de elaboración. ¡Ah! Sabía que no debería haber esperado tanto tiempo para comer. ¿Construir algo ahí? Horno de construcción ¿Tienen estos como... No sé, tenían una mesa de crafteo y un horno como si fuera la gran cosa, ¿saben? Y la gente haciendo fila y todo A ver Hey there ¿Estás en el horno para la fórmula esta mañana? No pensé que hubiera más reuniones hoy Espera, déjame ver aquí Dale 10 bloques de esponja Oh, sí, eso fue muy bien Melissa, 3 hamburguesas cocidas Ella se rescheduló Clásica, Mel ¿Tienes la fórmula cerrada? ¿Has hecho algo malo? Si deseas hacer una reunión, hablá con el fundador Buen día Con la fundadora No peor, no crafte, no brewing, no forging Sin embargo, con permiso de expresión del fundador De verdad es que sí No tengo IP en el inventario Ah, verdad que se lo llevo el otro La fundadora no acepta los visitantes ahora mismo Chit Ok, allá está la fundadora entonces Allá en medio Como no de suponerse Hola guardia, ¿qué tal? La guardiana de la Fuente Eterna ¿Por qué? Una locura, ¿what? ¿Dónde está la posada? ¿Qué hacen aquí para divertirse? ¿Qué uniforme más elegante? ¿Qué te puedo llamar, Reginald? ¿Es un uniforme? No, intento no bragar sobre eso Pero en realidad soy el capitán de la guardia Una de las razones de que me permito supervisar una construcción como esta ¿Qué puedo llamar, Regi? Reginald, ¿eh? ¿Puedo llamarte Regi? Reginald No, me gustaría que no Es, uh... Reginald No me dejes interrumpir a ustedes Buena suerte Mucho obligado Reginald es uno... Hay un jugador profesional de LOL Que se llama Reginald A ver tú Habitante Te construyes Oli Me parece muy concentrada Puta, vamos a querer preguntarle más cositas Pero bueno NP Hi, Lucas ¿Cómo se va, Lucas? Estoy bien Solo mirando a estos guardias Realmente significa negocio Sí, no me gustaría que los juguete Si yo fuera tú Ok Ahí está Milo, ¿saben? Ahí está Milo Ahí está la posada Que nos dice con letra grande Pero antes voy a abrir aquí Voy a abrir con este A ver Mirar No se puede subir Ok No sé lo que habrá ahí arriba Pero bueno Para allá No Hola Milo Hola Milo Están traficando aquí ya ¿De qué se le ha dado todo eso? De lo que estaban haciendo, ¿saben? Podría ser más sospechoso Algunos están queriendo ver A los forasteros, a los forasteros ¿Cuántos de vosotros están ahí? Te dije que no sé nada Él no te ha dado nada ¿No te ha dado nada? ¿Está escondiendo en algún lugar? Estoy no confortable Podría confiar en mí Podría confiar en mí ¿Vale? Podría confiar en mí Nada mal va a suceder Solo nos ayudará Bien Si te permitirá dejarme solo El amigo de Aiden vino a hablar conmigo Quería saber dónde era el Eversource ¿Nos llamó? Yo le dije lo que todo el mundo ya conoce El Eversource está en el palacio Con el fundador Eso es todo lo que sucedió Yo juro ¡Eres un montón de creeps! Sí, no estaba muy contenta de ellos ¿Entonces, dónde está Aiden ahora? El grupo se dejó para el palacio Y no los he visto desde hace ¡Atención! ¡Atención, a todos! Un momento de tu tiempo, por favor La reunión de emergencia La atención es mandatoria ¡Oh, slimeblocks! ¡Curioso! ¡Despiero qué es todo eso! ¿A qué se trata de los Blaze? ¿A qué algo hicieron? Mira ¡Oh, está con ellos, loco! ¿Qué? Esto no está bien Esto no está bien No sabía que era ilegal No sabía que era ilegal No sabía que era una brecha ¡Eres un montón! ¡Eres un montón! Llega ahora que tú sí! ¡Atención ahora! ¡Atención ahora! ¡No me llevo la identidad de tu致 ¡Atención! Les acepto que quizás estás ignorado de nuestras leyes Pero te voy a asegurar ¡Skye City está pequeña! Y me pregunto a que si tratas de esconder ¡Yo te encuentro! ¡Nos necesitas tener eso ¡Anjas sin los neuvias! ¡Eres un montón! ¡Eres un montón de camino a nuestro núcleo! ¡Muy a losz en un de los Pueblos! ¡S Harolda! No te juro Tres un montón por veras ¡Sortes abuelas! ¡Yo podría ayudarte que para un plan Ayudar Ivor, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. Puta madre que ya debía haber pasado para adentro. No, no. No voy a dejar de estar, no voy a dejar de estar. Lucas se parecía a tu... a Naruto ¿saben? Mira, mira, se me dice a Naruto. Un placer conocerte. Un placer conocerte. Hey, you're the founder, right? Nice to meet you, Jesse. My name's Jesse. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice, pero bueno, ya está hecho. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. Dios mío, no sé si estará muy bien lo que dice. y cuando algo se cae, se ha ido para siempre es por eso que la construcción solo pasa cuando lo digo la gente solo recibe materiales cuando lo lo permito o sea, nos colapsaríamos de nuevo en el caos es mi responsabilidad de mantener a mi gente segura y la única manera en que puedo hacerlo es si nuestras leyes se obviven yo creo que eso hace sentido, ¿como encontrarías algo nuevo aquí? me aprecio que estás tratando de entender nuestro mundo las personas actan como que quiero las cosas de esta manera alocando los recursos limitados riscando mi vida todos los días ¿limitadas? ¿la fuente eterna puede producir? ¿ok? ¿sabes que antes que encontré el Eversource este mundo era nada más que un clúster de islas patéticas en el cielo? hago esto para mi pueblo eso es por eso que hago lo que hago solo quieres poder, déjame ayudarte pero no necesitas hacerlo solo, podemos ayudarte, podemos trabajar juntos ser el líder de esta ciudad, es una dificultad no es mala gente, no le voy a decir que es una... que solo quiere poder esto es mi ciudad esto es mi pueblo esto es mi pueblo y es mi responsabilidad creo que he escuchado suficiente creo que he escuchado suficiente mientras que no estoy conveniente mientras que no estoy conveniente que tú estás aquí para robar el Eversource el hecho es que te construyó una pared de arroz sin autorización eso es por lo que tú y tus compañeros estarán detenidos hasta que pueda discernir la verdad de hecho Reginald por favor de los esto no es justo, quería ayudarte pero nos estamos llevando bien le podría haber dicho ha 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 estamos encerraditos en la cárcel del cielo la 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 ha 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 Tienes que llagarte con nuestras cosas. Arena, es arena. No te lo voy a decir. Bueno, no tienes que ser malo en eso. Bueno, lo que sea que sea, está pasando en la caja con todo lo demás. Nada más triste que un hombre sin importado en el mundo más pequeño. Hey, no tengo que tomar esto. Estoy en charge de aquí. Estos son criminales. Aiden ha dicho a todos sobre lo horrible que eres. He dijo que te arrues de árboles, solo para divertir. Que te arrues de árboles del mundo y los guardes para ti mismo. También dijo que te arrues animales wildes, solo para que puedas escoger a personas inocentes. ¿Parecemos horribles? No. 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 Estaba a punto de creernos. No. 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 Es normal as55. ¿Por qué tan adulador era? Ahora habláis malas personas, te quieren quitar del medio. No soy un criminal, ¿entiendes? ¿Por qué sabes? Vamos, 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 por favor, por favor. Bien, bien. Me va a sacar, me va a sacar. Creo. ¿Y vas a dejar la puerta abierta? ¿Ves a ver dónde voy con esto? Y quizás olvidarás de cerrar la puerta. Buena Regina, loco, buena. Sabía que en el fondo este era un buen tipo y tenía su conciencia, su conciencia sabía lo que era bueno, ¿saben? ¿Este se la quiere robar? ¿Este se la quiere robar? ¿Este se la quiere robar? Es que nosotros igual venimos a por ahí en verdad. No, 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 no. No, no, no. Tampoco dije eso. No, 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 no. Pero esto... Esto está empezando a sentir como robar. ¿Para que podamos encontrar a la fundadora y la warner? Sí, sí. Un plan excelente. La arena. No sé si robarme la fuente eterna, ¿saben? Es que... No sé, no sé, no sé, gente. Es que parece que igual la gente esta la necesita y nosotros tampoco somos de esa calaña, ¿saben? Nosotros que nos quedamos con tesoros que no son de nadie, pero esta gente tiene la fuente eterna, entonces nos vamos a robarlos, ¿saben? Uh, mira, mira, ve a este. ¡Cuidado! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! El momento está justo. ¡Eh! ¡Ah! 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 La fecha nos ha destinado a cruzar una vez más. Me esperaba que esto sea el caso. Todo es muy agradable y muy dulce, pero... ¿Quién eres tú? Uh, ¿no deberías mirar a la cara de alguien antes de los pincelar la próxima vez? Pro tip. Estoy muy desculpado por eso, friend. ¿Qué estás haciendo aquí, por lo menos? No veo ninguna de las que necesitan mantener. En realidad, soy el líder de un grupo que quiere lo mismo que tú. Es una rebelión. Ah, amigo, a ver. ¿Entonces la fundadora es mala? Confío en Petra. Hey, si Petra dice que eres cool, eso es todo lo que necesito escuchar. A ver, un momento. Si la fuente eterna está aquí, pero la fundadora es mala y solamente se aprovecha de ella para su beneficio, me la robo, ¿saben? Para que todos puedan usarla. ¿O me la robo para mí? Ay, no sé. No sé, la codicia, gente. La codicia. Hay una puerta aquí antes. Hay una puerta aquí antes, con una caja de minera. Sí. ¿Qué ha pasado con ella? Solo necesito hacer algo para activar ese circuito de Redstone. Tiene que haber algo dentro de aquí que podemos usar. Como una caja de minera. Si puedas encontrar uno de esos malos chicos, tendremos esa puerta secreta abierta en una caja. Luco una palanca. Oye, espérate, vamos a hablar con Luquitas. ¿Cómo se ve? Todavía se ve como se necesita poder. No te preocupes, voy a encontrar la respuesta. Ok, yo creo en ti. Yo creo en ti, ¿por qué confío en ti? No hay nada por aquí, nada por aquí. Milo, ¿qué tal? No hay nada por aquí sobre los secretos rebeldes que nos ayuden a salir aquí? Eh, no estoy seguro de que no. Aunque lo diré si lo pienso, si lo pienso de algo. No hay como una potencia o algo que nos ayudará, ¿no? Eso no es como las potencias funcionan, Jesse. Solo debería mirar en eso. Oh, uh, Jesse. Gracias, por favor, por haberme arrestado conmigo. De nada, compañero. Dios mío, qué lindo. Genial. ¿Por Soren? ¿Se acuerdan de los Endermen? El Soren. Este es uno de los capítulos. ¡Ay, Petra! ¿Qué tal? No veo a nadie? No todavía, pero las acústicas son funcas en este lugar. Así que es difícil decir cuando las personas vienen. No deberíamos estar conmigo. Entendido. Estoy feliz de que estés bien, por favor. Gracias, también. Voy a ir al árbol, ¿saben? Que estaba atrás. Aquí es donde conversé con... mesa de trabajo. Esto debe ser donde el fundador fabrica cosas para las personas. ¿Generador de doquines? Hmm. ¡Eh! ¿Un generador de cobre? ¡Un generador de cobre! ¡¡¡Sí! ¡Lava y agua! Que se instalaron exatamente su suficiente de que cuando se coliden, se crea una cobre! ¡Genial! Cobblestone, piedra, ok. Agarrar, pum, se crea otra vez. Tengo, tengo piedra, tengo piedra de botín ahora. Un poquito de piedra tengo, y acá, hmm, I get the feeling this is a special tree. Yes, the ground you're standing on is actually the original island that all of Sky City started from. That tree dropped the saplings that grew into every tree on the island. I may not agree with the founders' methods, but even I must admit, that's an impressive feat. Well, that is pretty special. Bueno, el primer árbol, ok. Bastante interesante. Aquí hay algo, un arbusto muerto. Necesito ahora... Puta, necesito una palanca, loco, pero es que... Vamos a darle... A ver, a ver, a ver, espera, espera, espera. Aquí hay un trono. Mirar. Definitivamente regal, no malo. Si me siento. Hola. Jesse, ¿qué haces? ¿Qué haces lo que está haciendo? Ha, ha! Puta madre ¿Va a decir lo mismo, no? Ok Tiene que estar por aquí Pegar, a ver Ah, aquí está Ah, ahí está, eso era, eso era Eh Oh, shit Va Años de Minecraft en mi corazón Liberando del agarro de la fundadora Bueno, parece que nadie que era la fundadora, al parecer Eversource, aquí estamos Wow Oh Oh Oveja Ah Ah, son los animales Una ovejita Ah Ah Boom Voilà Ah 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 algo un pollo rey un pollo rey bueno esto es raro los monstruos y la lucha de los monstruos hicieron este lugar ponlo en la mincarta y vamos a salir todavía lo tomamos el pollo que toda la ciudad depende de ¿estás seguro de que es una buena idea? ¿que estas hablando? tenemos que traerlo a la gente con ello finalmente serán libres de la fundador pero esa cosa de lo que nos ayudamos nos llevamos el pollo la gente debería tenerlo nos llevamos el pollo oh shi oh shi oh shi oh shi what? y esta la fundadora loco solo lo estaba dando no 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 seré doloroso por mi o por tu nombre excruciado por tu nombre. ¡Land! ¡Imposible! ¡Eso es imposible! ¿Jesse? ¡Ahí! ¿Podemos llegar a esto en tiempo? ¡Va a estar cerca! ¡Vamos! ¡Llego a la agüita! ¡Perfecto! ¡Ahí está la oveja, loco! ¡Ahí está Lucas! ¡Llego a la agüita! ¡Ah! Tengo que decir, Aiden es más difícil que lo recuerdo. ¡Estoy muy bien! ¡Llamento no había te ayudado! Lucas, estoy muy desgraciado que no intenté ayudarte ahí. Solo tenía unos segundos, todo estaba pasando tan rápido. No, no, no te preocupes. Aiden era... más fuerte que lo esperaba. Fue bueno de ti intentar salvar a la fundadora. Ah, hablando de quién... ¿Está bien? Nunca había visto tierra, parece ella. O sí. Va todo bien. Ella sabía que... Es muy peligroso. Es una causa perdida. No entiendo. ¿Por qué nunca nunca miras o enviado o enviado a alguien? Hey, hazlo fácil. Ella está teniendo un día muy difícil como es. No, no. Eso está bien. Yo estaba demasiado preocupada. No quería crear una esperanza falsa esperanza. Y yo estaba tan segura que la única cosa aquí abajo era la muerte. Mira este lugar. Tienes biomas totalmente no tocados, todos alrededor de nosotros. Sí, es... todo un poco... ...dobremente... ¿Qué... ¿Qué hago ahora? Bueno, cómo se empecé con unos... ...dismos... 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 Sí, volver a Skye City puede ser un poco exaustante. Volver a Skye? Mi palabra, estás correcta. Necesitamos hacer eso. Nunca ni pensé tan cerca. Qué onda grande arriba. Qué onda grande arriba. Qué onda grande arriba. Tu historia está en problemas. Es realmente un malo. Tu ciudad probablemente está en problemas ahora mismo. No puedo creer que él pueda ser tan... estúpido. No puedo dejar mis subjetos en cualquier problema. Jesse, por favor ayudame a Skye City. Stop Aiden. Ayúdame a proteger a mis personas. Por mis amigos, no porque ayuda a tu gente. Por supuesto que va a ayudarte. Por supuesto que va a ayudarte. Por supuesto que va a ayudarte. Sí. No, no. No, sí. No. Vamos a darle. Ah, ya veo a mi donde estás. Maravilloso. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oh, ok. Eso debería hacerlo. Jesse, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? Es la otra parte del portal que me trae aquí. ¡Maldito! ¡Qué desgracia! Una vez que te obtengas de flint y steel, debería ser un golpe de vuelta ahora. Bueno, chicos, ¿estás listo? Sí, creo que sí. Yo, uh... Creo que tengo que hacer esto, Jesse. Aiden me ha hecho bastante bien. Vale, vale, que éste se quede aquí. Vale, vale, que éste se quede aquí. Estoy muy desgraciado. Probablemente no estaría capaz de seguir adelante. ¡Suscríbete, Lucas! ¡Jesse está en la caja! ¡Ja, ja, ja! Sabía que podías hacerlo. No creo que le pase nada aquí. Si está solo, estábamos como en una pratera, piola, no hay nadie más, así que bueno. Ahí está, hermano. Gracias por tratar de ayudar. Es muy noble. Hey, ¿qué es con el último desgraciado? Voy a ver ustedes cuando se vuelve. Oh, dame Aiden un golpe para mí. Podemos. Vamos, tenemos un desgraciado frente a nosotros. Tenemos una ciudad para salvar. ¿Estás listo? Creo que así. Y cuando llegue ahí, voy a romper esas rodas de la luz de la luz de la luz. Ok, a construir entonces. Soy Jesse. Me aprecio lo que hiciste ahí. ¡Aww! ¡Ja, ja! La cara de coqueto que pone. La típica, ¿no? La típica que todo lo hicimos en Minecraft. Como para que nos quedemos cortos, ¿sabes? ¿Se imaginan? La típica, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Coca! ¡No! ¡That fue awesome! ¿Estás bien? ¿Qué hicieron? ¡No! 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 ¡Mira a esta mujer, hombre! ¿Qué está pasando aquí? La ciudad está bajo ataque a los monstruos, señora. En todo lugar, parece que llegan desde dentro del palacio. En general, ahí están tirando huevos. Lo siento, Jesse, pero tengo que salvar a mi gente. Cuidado de ti ahí, ¿ok? Y a ti también. ¡Jesse, estás vivo! Por favor, ¿puedes ayudarnos? ¡Hang tight, Milo! Ok, time for action. Ha! ¡Mira, Milo! ¡You are very quick on your feet! ¡But with all seriousness, how are you alive? I saw you go over the edge! Ok, quick version, you know how you all thought there was nothing but void below you? Justo, ya, that was wrong, there's land. You speak truthfully, my friend? Well, I can't wait to hear all about it later. Tengo que llegar al palacio. Gracias, mi amigo. Nos vemos en el otro lado. Oh, Ivor me salvó el pellejo. Pusión de invisibilidad. Hola. Perdiste, Aiden. Ahora se lo atamos tú y yo. Ahora se lo atamos tú y yo. Un Blade. Uh. Blade se llama. Perfecto. Uh. Muy bien. Yo estoy tensa, estoy tensa. Oof. Esto se supone ser mi mundo. Y tú lo arrastaste. Escucha a ti mismo. Eso es increíble. ¿Por qué no puedes haber quedado bien suficiente? No. ¡Bloce! 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 Esto se viene, esto se viene, muchachos, esto se viene... ¡Buenísimo! A ver, quiero ver qué va a pasar acá. No, no, no... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto no se trata de ganar! ¡Esto no se trata de ganar! Aiden, esto no es acerca de quién ganó y quién ganó, es acerca de qué es correcto. Y por eso vas a perder. Y es por eso que vas a perder, ¿me ves? ¡Oh, Cago! Estáis doné, muchachos. Estás doné. Estás doné, Aiden. ¡Ay, Doné! Vamos a recoger esto Que nos pertenece Tenemos el portal abajo en tierra Se lo dejo aquí moriré Enviarlo Irte, llevarte a Ivan contigo Dios mío gente, yo no puedo ser malo, malo así en los juegos estos No va en mí, ¿saben? No va en mí Buena loco, la fundadora se la trae Podríamos saltar por ahí Hay tierra de lazo de nosotros Vamos Siganme por favor No les queda otra opción, tienen que seguirme Vamos, ahí ya le van a creer In fact, I will prove it to you Wait for me No, 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 no No, 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 no Ok Ok No, 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 no Vayan con calma Tienen un gran problema Me siento un poco mal Me siento un poco mal It's like this I'd say you Have a lot to think about Yeah, yeah That's for sure It's the only way You had an idea You're so angry and bitter, Aiden You were so sure That I was always trying to take things from you But you were wrong I won't try to compete with you anymore ¡Atención! ¡Atención! Oh, Jesse, no puedo permitir a mi gente ser influenciada por este naivo idealista. ¡Bah! Estoy seguro de que veo como un naivo idealista. ¡Pelea no arregla nada! Hey, dos de ustedes, la lucha no va a solucionar nada. ¡Lo hará si ganara! ¡Oh, por supuesto que dirías de esa manera! No, no lo entiendes. Va a ser una noche de pronto, y es cuando los monstruos vienen. Si no nos preparamos, estaríamos en peligro. Estás haciendo excusas para controlar nuestro comportamiento, como antes. Tenemos que confiar en nosotros mismos, poder aprender de nuestros errores. ¡La gente necesita construir! ¿Qué hacemos? ¿Quién deberíamos escuchar? Claro que la gente puede construir, pero necesitamos un sistema. No nos vamos a mostrar el puetito, ¿saben? No quieres correr con un plan, pero no puedes organizar y organizar todo. La gente necesitan ser libre para probar nuevas cosas, pero tienes que ser seguros. Supongo que todavía tengo mucho que aprender. Gracias, Jesse. No entiendo todavía, pero confío en ti. Bueno, Jesse, supongo que la época de la ciudad de Skye está terminada. Podemos desagradar sobre cómo ejecutar este lugar, pero te agradezco por todo lo que has hecho. Quiero garantizar que estaríamos contando historias sobre tu visitas durante muchos años. El día que la ciudad de Skye fue liberada. Juste intenta jugar bien con la fundadora, ¿vale? Sé que no siempre te interesa, pero el corazón está en el lugar correcto. ¿Sabes algo? Ella fue un poco de miedo a la primera vez, pero... Ella está bien. Casi me olvido del portal. Casi me olvido del portal. Sí. De hecho, voy a tener que concluir con Ivor sobre esto. ¿Puedo no mencionarlo? Porque... He dicho que había dicho algo. No, no lo hiciste. Creo que el momento nunca se presentó. Vamos. Oh. ¡Ah! Ahí estás. Lo siento de ella. Eso está bien. Parece que ella está teniendo divertido. Sí. Creo que ella lo tomó bastante bien cuando me dijo que no necesito ser el Eversource. Sí. Parece que ella iba a ser el Eversource y demás. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh, un cerdito. Hey, Jesse. Jókod? Jesse? Csak... Tudom a gyókot... Oh, sí. Aztán előtt a gyókot a gyókot a gyókot a gyókot a gyókot. Látom? Kicsit, egy korral a gyókot a gyókot. I just can't wait to put this whole world behind us Oh, is someone being grumpy? No, a little I was just hoping for a real treasure is all My stock's no proper treasure Although I wonder what would happen if you put that tiny crown on a different chicken Come on guys, let's go home Encendé We don't Axel and Olivia hear where we've been They'll never believe That's not what I was expecting What? ¿Y este lugar qué es lo que es? ¿Lol? ¿Dónde estamos? ¿En serio? Bueno Así concluye el episodio número 5 muchachos Muchachos, orden de este Minecraft Story Mode de Telltale Games Y bueno, en teoría aquí debería haber acabado el juego Pero como dije al principio quedan 3 episodios más Que de hecho no sabemos si son 3 episodios más o si van a haber más Porque el último tiene un signo de interrogación Que nos deja así como What the fuck? Bueno, pero bueno Hemos acabado el episodio número 5 En una sola racha Un solo video Un minuto, 44 minutos, 30 segundos Llevamos hasta ahora Así que bueno No, llevamos de hecho un poquito más Porque puse el cronómetro más tarde Pero bueno muchachos Espero que les haya gustado Me ha encantado este episodio Nos alejamos un poco de lo que pasaba antes Con el tema de los Guder Y todo ahora es como Una historia como Aparto por así decirlo Bueno, es la misma historia Saben, pero es como Es otro Como otro enemigo No sé, es como Algo paralelo Saben O sea, no paralelo Pero es como Ya tanto el Guder Con tanto episodio A ver algo nuevo Como que Se siente bien Se siente bien Que estén aquí Presentando cosas nuevas Y bueno Con mucha ansia de jugar el 6 El 7 El 8 El 9 El 10 El 11 El 12 Y los que vengan Gente Yo los voy a jugar Y los voy a subir al canal Como sea Espero que les haya gustado Tanto como a mi Ya saben que pueden Darle like Comentar Compartir el video Con sus amigos Siempre Les agradecen Chiquillos un montonazo Suscribirte al canal Si es que no lo estás Y que te ha gustado el gameplay Para que no te pierdas Más juegos Más series Más de esto Así que Bueno muchachos Me despido Espero que tengan Un muy buen día Tarde o noche Lo que sea A la hora que estén viendo El video Un abrazo gigantesco A todos Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau chau